El ex canciller Francisco Aguirre dio a conocer que el gobierno no se siente seguro en el poder y por ello reprime, al referirse a las declaraciones que dio el mandatario durante una reunión con el Consejo Político del ALBA. Ellos tienen una visión muy cortoplacista en cuanto a eso. Ellos creen que con eso van a dominar la situación internamente y a lo mejor tienen razón, pero lo que están en el fondo demostrando es que no se sienten tan seguros en el poder a como se sentían antes de que tomó el avión en Cochabamba Evo Morales y se fue a la Asunción primero y de ahí a México. Obviamente ellos se sienten nerviosos y yo me imagino que igual de nerviosos se sienten maduros. Yo creo que lo que ha pasado en este momento es que de estar en un momento en que parecía que se estaba tranquilizando la cosa de Nicaragua y Daniel estaba vendiéndole a todo el mundo la imagen de una Nicaragua normal, ahora todo eso se ha borrado con el actuar del gobierno, porque yo no he visto más actividades por parte de los demócratas de Nicaragua, pero sí he visto a un gobierno agresivamente, muy agresivamente, tratando de evitar de que haya absolutamente ningún movimiento popular, por pequeño e insignificante que sea. Aguirre afirma que el informe especial de la OEA sobre la situación del país no se ha dado debido a que América Latina está convulsionada. Tiene por lo menos dos países que en este momento están ardiendo más que Nicaragua. Uno de ellos es Chile. La situación en Chile está crítica, ¿verdad? Pero el otro es el caso de Bolivia, en donde pareciera que ya encontraron ellos una modalidad para efectuar una transición relativamente rápida y democrática a la crisis que dejó Evo Morales allí. Con el autogolpe, el autogolpe que dio Evo Morales al pretender, el primero, lanzarse para un cuarto periodo consecutivo y segundo, manipulando los resultados de las elecciones. Ortega dijo en su discurso que el camino ideal que se venía transitando era por la vía electoral sabiendo que ese camino no sería respetado al referirse a lo ocurrido en Bolivia. Noticias 12, Darlen Tellez.